Siempre hemos venido planificando este tipo de torneos, tanto la Copa de Campeones, el tipo de selecciones, Señor y la SU-40 que viene hace unos 6 años y estoy ya participando en lo que es el campeonato de la SU-40. Estamos participando en 9 parroquias, lamentablemente Pasto Calle desistió de participar, de ahí estamos las 9 parroquias, creo que es un icono de por primera vez estamos unidas 9 parroquias, porque siempre hemos estado este campeonato 5, cuando más hemos tenido suerte han estado 6, pero en esta vez no se ha habido el interés, el entusiasmo de cada dirigente de las ligas, de todas las parroquias, estamos 9 parroquias para esta participación. ¿Cómo va a ser el sistema del campeonato? El sistema está hecho en dos grupos, el grupo A y el grupo B, donde ya están formados los grupos, en el grupo A está Belisario Quevedo, Alaques, Tanicuchi o Haitacama, lógicamente que ahí cayó Pasto Calle, pero como desistió de participar no está, en el otro grupo está Pualó, Tuacaso, Mulaló, 11 de Noviembre y José Huango Bajo, esos son los dos grupos que están establecidos para este campeonato. ¿Partidos de ida y vuelta? ¿Cuántos clasifican? Sí, lógicamente que este campeonato nosotros venimos desarrollando es tipo Copa Libertadores, tanto vienen acá y visitamos en sus respectivos grupos, es clasificamos dos de cada grupo, donde entramos a jugar una semifinal y de ahí asimimos partidos de ida y vuelta, y luego tenemos las finales ida y vuelta igual en las parroquias. Cabe recalcar que sí, por el tercer y cuarto tienen que acoplarse a donde vayan las finales, ahí tienen que ir a jugar por el tercer y cuarto lugar. ¿Será la final en un solo escenario? Sí, exactamente, dos, hablemos de exactamente, dos finales, en sus diferentes, no sé, en qué parroquias tengan la suerte, digamos, o el que mejor haga las cosas, será ahí la final, final. ¿Tenemos conocimiento que la municipalidad aquí estaría por otorgar algún premio económico o premio para la parroquia ganadora? Bueno, premio en sí por este campeonato, como yo dije ya, no nos estamos conciertos, esto es de que años anteriores ha habido premios para el campeón, a veces hemos tenido suerte para el vicecampeón y tercer lugar, pero por lo regular, no económico, siempre ha sido en obra. En esta vez, dando gracias al doctor Fabricio Tinajero, alcalde del Cantón, nosotros hemos conseguido como directivos de la Asociación de Ligas Rurales, hemos conseguido el apoyo del señor alcalde que se nos dé 40 mil dólares a todas las nueve parroquias, a todas las nueve parroquias, entonces ya no vamos a estar porque a veces por el premio teníamos los inconvenientes, hoy vamos a jugar netamente, aparte, bueno, del hermoso trofeo netamente, el orgullo deportivo de cada parroquia, como debe ser el deporte parroquial rural del Cantón Latacunca. Por lo tanto, quiere decir que las nueve parroquias tendrían una obra de carácter deportivo valorada en 40 mil. Sí, exactamente, ya le habíamos pasado al señor alcalde, cada parroquia presentó su necesidad en cada parroquia. Hay muchas, pero empezamos bien, empezamos bien, el doctor nos va a colaborar, nos va a echar la mano y, por ejemplo, Belisario Quevedo ha solicitado, nosotros tenemos el escenario deportivo acá en Santa Rosa, ahí solicitamos de lo que es Gradirío y Viseras que no tenemos en ese escenario deportivo.